La invitación de un modelo como Soclex es que la velocidad de cambio, o si hoy identificas un nuevo tipo de amenaza porque llegó a tu puerta, tú tienes la necesidad inmediata de cambiar, adaptarte a ese nuevo escenario de amenaza. Modelos tradicionales no tienen esa velocidad de cambio. Es la razón por la que decidimos dar el salto. Necesitamos cambiar rápidamente. Soclex responde a eso. Es un desafío importante porque te obliga a salir de la zona de confort. Bueno, esto obliga a trabajar en cultura. No en la cultura de ciberseguridad del ecosistema, sino en la cultura de operación. Estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, tengo que hacerlas diferentes. Hay grandes desafíos en eso que quizás son los más difíciles. Tecnologías ya hay para hacer Soclex. Tecnologías como Lumo facilitan pensar de manera distinta. Pero tienes que pensar de manera distinta. Y ahí está la invitación. Bueno, estás buscando formas de enfrentar las amenazas. No las busques en los modelos tradicionales. Ya las superaron. Y estás más que probado. Cuando miras la cantidad de víctimas, casos mediáticos de incidentes graves, tienen modelos tradicionales de ciberseguridad. Y no decimos que sean malos. Lo que decimos es que claramente han sido superados. Estamos invitados a hacer cosas distintas. Nosotros decidimos hacer cosas diferentes. Nos está funcionando bastante bien. Igual no estamos en una zona de confort. Y no queremos estar en una zona de confort. Estamos siempre pensando cómo cambiamos el modelo. Es una filosofía ahora que construimos. Vamos a ir a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.